Santiago del Estero tiene una rica historia. Hay hombres y mujeres, personalidades y personajes, que aportaron para escribirla. En estos últimos 50 años fuimos parte de ese maravilloso capítulo y protagonistas de esa historia. En busca de testimonios, experiencias y vivencias, vamos a caminar las calles de ciudades y a recorrer los caminos para desgranar y conocer más sobre nuestras costumbres, tradiciones, nuestro presente y cómo miran los santegueños al futuro. Futuro del que queremos seguir siendo parte. Ha transcurrido medio siglo y en el afán constante de servir a la historia y a la cultura, el compromiso es saber cómo los santegueños atesoran en sus memorias y en sus retinas miles de recuerdos y anécdotas que merecen y valen la pena ser contadas y conocidas. Salimos de Santiago del Estero para visitar una provincia vecina, la provincia de Tucumán. A 170 kilómetros de la madre de ciudades llegamos hasta este lugar para conocer la rica historia, las costumbres y las tradiciones de aquellos santegueños que dejaron su tierra natal para radicarse aquí. Comenzar una carrera universitaria, mucha gente ligada al deporte, pero que conserva todavía en sus retinas y en sus memorias las vivencias que tuvieron desde pequeños, desde chicos y hasta adolescentes en nuestra provincia. Nos ponemos cómodos en este sábado de mediodía para compartir un episodio de más de 50 años con nuestra gente, en este caso, en esta nueva entrega, con los santegueños que dejaron su tierra para radicarse en esta provincia y dejar aquí su vida y por supuesto proyectar su futuro. En la actividad que tenemos nosotros a través del centro de residentes santegueños, bueno, nos vamos acostumbrándonos cada vez más a recibir de manera más permanente y continua a comprovinciarnos. Así que es un gusto y un honor. Bueno, David, presidente del centro de residentes santegueños aquí en Tucumán. Exactamente. ¿Hace cuánto tiempo? No, nosotros hemos reforzado el centro hace un par de años, pero bueno, el centro tiene toda una historia, digamos, ¿no? El centro comenzó a funcionar en la década del 60, con figuras que después tuvieron grandes trascendencias a niveles académicos, profesionales, figuras como Humberto Ávalo, Washington Ávalo, Roberto Santuccio, o sea, muchísimos santegueños que en su momento estamos hablando de una época donde Santiago del Estero no tenía alternativas para ofrecer a muchos jóvenes en esa circunstancia de abrirles una posibilidad de una carrera universitaria. Bueno, eso pasó con toda esta gente y con muchos otros que después vinimos, con las mismas alternativas, las mismas posibilidades de estudiar y tener un título profesional. Nosotros calculamos que al margen de toda esa camada de gente que vino a estudiar, por supuesto, también tenemos acá muchísimos santegueños en el interior, donde primero venían en una época en carácter de golondrina para trabajar en la zafra azucarera y al tener más continuidad, bueno, se fueron afincando. En el este tucumano hay una gran cantidad, no hay ninguna localidad o colonia donde no existe una familia santegueña. Calculamos nosotros que acá en Tucumán debe haber aproximadamente 20.000 hogares que tienen un origen santegueño. Hogares. Daddy, usted prácticamente en la tonada ya se le nota o se le ha ido nuestra tonada santegueña, ya prácticamente es un tucumano más por los años que lleva erradicado aquí en esta vecina provincia. ¿Por qué viene usted a Tucumán? Hay mucha historia, ¿no? Porque por un lado tenemos, como dice usted, las posibilidades académicas, Santiago del Estero hace muchos años atrás no las podía brindar, entonces muchos santegueños se venían a estudiar aquí a Tucumán, pero en su caso está ligado al deporte. Coméntenos cómo empieza su historia de erradicarse aquí en Tucumán. Exactamente. Bueno, yo tengo la suerte de participar y ser campeón argentino juvenil en el año 69. ¿De básquet? De básquetbol. Entonces en ese momento acá en Tucumán había un club muy importante, muy reconocido a nivel país, que era el Club Caja Popular. El Club Caja Popular se nutría de figuras jóvenes de distintas provincias y bueno, me trajo a mi Club Caja Popular y yo vine justamente con la intención de seguir una carrera universitaria para recibirme acá. Bueno, a raíz de eso yo soy contador público nacional, me recibí acá en la Universidad Nacional, en la UNT. Bueno, me casé y ya me quedé a vivir acá porque bueno, me iba abriendo distintos caminos, profesionales, incluso políticos. Yo tuve una vida pública acá en Tucumán, ocupé diferentes cargos ejecutivos y también electivos. Yo fui senador provincial por el departamento Cruz Alta, fui intendente de la ciudad de la banda del río Salí y después terminé mi carrera política como diputado de la nación, siempre representando a Tucumán en el Congreso. A ver, pasemos el limpio. Usted sale campeón en el 69 con el seleccionado santiagueño de básquet. Sí. En esa época no pintaba tantas canas. Pero paralelamente a eso que complementó esta llegada a Tucumán, sus estudios universitarios, pero deportivamente después también jugó aquí para la provincia de Tucumán. Exactamente. Bueno, yo tuve la posibilidad y la oportunidad cuando vine para acá. Santiago del Estero tenía un equipo de monstruos, figuras como Alfredo Tulli, figuras como el Ben Harsey, Gustavo Chazarreta, el Negro Flores, Chiquito Villalba. Entonces, para una camada de gente joven como la nuestra, nos parecía prácticamente imposible tener la oportunidad de jugar al lado de todos esos montos. Entonces, yo tuve un par de años acá jugando en el Club Caja Popular y en el año 72-73 me convocó Tucumán a participar y así fue que integré el seleccionado tucumano de básquetbol. A posteriori de que se jugó un campeonato argentino en Chaco, Santiago del Estero, bueno, viendo y reconociendo, digamos, la participación que había tenido en el campeonato anterior me invitó y por supuesto volví a jugar del seleccionado santiagueño en otro campeonato argentino más. O sea que tuve la oportunidad y la posibilidad de jugar de los dos seleccionados, tanto de Santiago como de Tucumán. Bien. Vamos ahí cronológicamente, Dadi, así después nos ocupamos de su actualidad o del presente aquí en Tucumán y lo que realiza el centro de los residentes santiagueños aquí en esta provincia. Pero vamos cronológicamente en el tiempo. Sí. ¿Dónde vivía usted en Santiago? En Santiago del Estero yo vivía, vive, es mi casa paterna, digamos, en la calle Plata y Jujuy. Desaparecieron físicamente mis padres, pero da la casualidad que uno de mis hermanos, el menor, es arquitecto, es profesional y él vive, él ocupa hoy con su familia, digamos, esa vivienda, ¿no? En la misma esquina de Plata y Jujuy. ¿Vuelve así nuevamente a Santiago? ¿Por cuestiones, digamos, del centro de residentes? ¿Por cuestiones particulares familiares? Hoy me toca volver por cuestiones, por actividades, digamos, del centro de residentes santiagueños. Voy bastante seguido, así que estoy totalmente actualizado, digamos, de todo lo que ha ido creciendo, de lo que nos enorgullece, a nosotros los santiagueños que estamos lejos de Santiago, ver cómo es una provincia, indudablemente, que ha cambiado una barbaridad. Así que, bueno, estamos prácticamente al tanto y a la actualidad de todo lo que es Santiago del Estero. Perdido en las razones, pienso, bebidito y segué al mar. En un momento en su juventud, cuando vino por primera vez y ya comenzó su vida aquí, ¿se extrañaba el pago? Sí, sí. Hay un dicho muy cierto que lo vivimos todos. Santiago no tiene riendas, pero sujeta. Y eso lo vivimos a diario, con todo lo que tenemos la oportunidad de contratarnos de manera permanente con los santiagueños. Uno extraña siempre el pago, extraña también sus amigos, sus amigos del barrio, sus amigos de Pantil. Yo siempre que voy, trato de juntarme con los amigos del barrio, con quienes hemos hecho junto una primaria, tú una secundaria. No, yo, en ese aspecto, en ese sentido, yo noto en los demás, indudablemente. Ahora, nosotros tenemos una ventaja, a diferencia de los que viven en otras, de los residentes de Santiago que viven en otras provincias. Nosotros estamos a dos horas de Santiago del Estero. O sea, hay veces que, y me pasó a mí en varias circunstancias, que salí de mi casa a realizar una actividad, una gestión, y extrañando, extrañándome, vi la necesidad de irme a Santiago. Bueno, me vine al centro a tomar un café, me subí al auto, y estaba en Santiago del Estero en dos horas. O sea, esto es una cuestión que la gozamos, digamos, los que estamos acá en Tucumán. O sea, estamos muy cerca, y tenemos la posibilidad concreta y real de acercarnos. Además, es muy común para muchos de nosotros irnos un fin de semana a las termas. Y bueno, en las termas es otro ambiente, es otro lugar donde convivimos, nos encontramos con muchos amigos, muchos antiguos. Vamos a apelar a su memoria, Dadi. Bueno, ¿nos puede contar algún recuerdo, alguna anécdota de su niñez, de su adolescencia, de su juventud en Santiago? La que se le venga a la cabeza, a ver si hacemos, repasamos un poco. Bueno, a ver, amigos, la verdad que nombrarte uno en especial o en particular es dejar de lado a un montón con la gente, los amigos del barrio generalmente. Yo tengo la suerte de que cuando vuelvo a Santiago, en el barrio todavía, en el barrio viven muchos, muchos amigos. Indudablemente, bueno, todo ha ido cambiando, ha ido evolucionando, uno ha ido conviviendo tanto acá que la mayoría de los santiueños tenemos hijos tucumanos, tenemos nietos tucumanos, muchos ya hemos hecho raíces profundas acá en Tucumán, pero bueno, siempre estamos en lo mismo, la nostalgia nos lleva al pago de vuelta. No sabe que nosotros con este programa, porque en el marco de nuestro canal, Canal 7, el canal que tiene historia en la provincia, recorremos los pueblos y ciudades del interior y a cada lugar que vamos nos damos cuenta que el santiagueño tiene ese profundo sentimiento de estar pegado a su tierra y muchos dicen por cuestiones laborales o de estudios nos fuimos, pero volvimos a Santiago y no dejamos a Santiago por nada en el mundo. Es el lugar en el mundo que tiene cada santiagueño. En su caso, prácticamente, su lugar en el mundo es el Jardín de la República, pero ¿le gustaría volver a Santiago, por ejemplo, ya más entrado en años? Pero no tengo dudas. Yo he vuelto a retomar contacto con mis amigos, he vuelto a retomar contacto con muchos familiares que no por una circunstancia de haber venido, por cuestiones de estudio, cuestiones profesionales, había perdido ese contacto, esa habitualidad, digamos, de encontrarnos, de pasar momentos juntos. son nostalgias que yo descuento y descarto de que a medida que pasa el tiempo uno ve más y siente más la necesidad de volver a esa fuente, digamos, a esa raíz, a esos orígenes. Me pasa a mí, te reitero, y le pasa a un montón, a muchísimos antiguos que estamos acá. Y el álbum que viene de la zamba, luna de mi, consuelo en la soledad, y está en la noche norteña, luna santiagueña que alumbra y se va. Y está en la noche norteña, luna santiagueña que alumbra y se va. Vamos al presente, Nadia, usted representa al centro residente de Santiago, aquí en Tucumán, y cuáles o cuáles son las actividades que realiza el centro residente. Bueno, nosotros tenemos distintos tipos de actividades, tenemos actividades culturales, por ejemplo, hemos hecho diferentes presentaciones de artistas santiagueños aquí en Tucumán, hemos tenido grandes eventos, el año pasado, por ejemplo, hemos tenido la primera noche santiagueña que trajimos el dúo Coplanaco en el Teatro Mercedes Sosa, que es el teatro más importante hoy en Tucumán. Hicimos nuestra presentación en público en el mes de abril del año pasado con un número artístico muy bueno que es Patio Santegueño, en el Teatro Virla. Este año hicimos ya, festejamos por primera vez una semana completa de lo que es el aniversario de la provincia de Santiago del Estero, la festejamos acá, con distintas presentaciones y distintos eventos y cerramos con algo que fue muy convocante, que fue la primera marcha de los bombos que realizamos acá con el Indio Foilán, con Tere Castronovo que nos acompañaron. Bueno, después seguramente alguno de los que están acompañándonos acá te va a contar más en detalle, en la parte de cultura de manera muy puntual. y después tenemos actividades solidarias. Nosotros colaboramos a todos los santegueños que por una cuestión sanitaria, de salud y sin recursos vienen acá a Tucumán que gracias a Dios hoy son pocos porque hoy Santiago del Estero tiene formas y maneras totalmente de darles respuestas a muchísima gente del interior santegueño y acá vienen por lo general gente del interior de Santiago que viene del este de zonas de Quimirí por ejemplo de todas esas partes. Bueno, nosotros colaboramos acá en un hospedaje que está creado por unas monjas. Nosotros colaboramos muchísimo con ese hospedaje en todo sentido en todo aspecto para que sea muy bien atendido a pesar de que es un hospedaje que si tenemos la posibilidad después de mostrarlo sería bueno para que otra gente que necesite pueda tener acceso y llegarse. Después hemos colaborado en casos muy particulares por prótesis, gente que necesita turnos por ejemplo es habitual que nos llamen para sacar un turno acá en el hospital o en médicos en especialistas como el caso del chiquito Jeremia Paz que tuvo mucha trascendencia esa criaturita que le picó una escorpión. Bueno, y después tuvimos una presencia solidaria importante en Santiago del Estero cuando fue el tema de las inundaciones en el mes de marzo. Nosotros hicimos un aporte de 10.000 pañales que lo fuimos a entregar en los depósitos del Ministerio de Desarrollo Social creo que Santiago del Estero donde estaba el ministro Nicolai que nos nos recibió personalmente nos agradeció en nombre del gobierno bueno y así vamos permanentemente digamos todo lo que sea ese aspecto solidario para todos nuestros hermanos comprovincianos que vienen por una cuestión generalmente de salud los recibimos los acompañamos y le damos lo mejor que se pueda en el sentido de que se sientan contenidos ahora hemos firmado hace poco hemos firmado un convenio con la fundación de Estrella de Vinará justamente el día martes 8 viene una delegación de 40 a 50 estudiantes primarios de la zona de Vinará donde nosotros hemos generado y le propusimos le proponemos un circuito turístico para que recorran visiten la casa histórica visiten la casa de gobierno visitemos el Cadellar si tenemos tiempo bueno en eso estamos digamos tratando de acercar y después tenemos otro tipo de actividades institucionales por ejemplo este año estuvimos en Vinará en el mes de junio cuando se festejaron los 194 años del acuerdo de Vinará el acuerdo de Vinará implica el reconocimiento de Tucumán dando la autonomía de Santiago del Estero y bueno nosotros fuimos inauguramos una placa hermosa ahí en esa plaza histórica y nos dieron la oportunidad de poder expresarnos y el objetivo de nuestra presencia en Vinará fue a dar testimonio justamente de que esa paz se encuentra total y absolutamente vigente y como muestra es la inserción que tenemos en los santegueños en esta sociedad de Tucumán donde todos hay cientos y miles de gente que es santegueña que es empresaria de esas actividades sociales culturales deportivas hasta políticas hasta de decisiones políticas dentro de la provincia como el caso no únicamente mío acá tenemos un montón de santegueños que han ocupado otros cargos legislativos concejales comisionados comunales y después justamente ahora estamos embarcados en este mes de septiembre que se viene el día 24 vamos a inaugurar también y habilitar una placa en la plaza Belgrano el 24 de septiembre se conmemora un aniversario más de la batalla de Tucumán una batalla muy importante que fue de mucha trascendencia para la independencia de nuestro país y ahí vamos hacer un reconocimiento de una placa a contingentes santiagueños que participaron en la histórica batalla del 24 de septiembre hay figuras que hemos recatado de las partes de guerra del mismo Belgrano como es el caso de Ibarra es el caso de Iramay en el caso de Besare y de otros mucho más santiagueños que dirigieron contingentes santiagueños en esto hemos hecho pretendemos concretar un ciclo digamos de charlas donde queremos justamente reivindicar esa presencia santiagueña en la batalla del 24 de septiembre y hay un grupo de historiadores santiagueños donde está María Teresa Tenti coordinando justamente ese ciclo que por lo menos vamos a ver si lo concretamos en termas del río que nos pidieron porque entendemos que de ese contingente gran parte digamos fue gente de las termas del río por la proximidad digamos y vamos a ver si hacemos otra charla acá y terminar habilitando nuestra placa el día 24 de septiembre que yo viva azul murmurándole al cañar que yo viva azul murmurándole al cañar la regal gobernador gobernador del campo al 1100 estamos en plena capital tucumana en este lugar en esta esquina de jardines de la república funciona el albergue divina misericordia de una congregación que nació en el interior de nuestro Santiago del Estero en Quimilí y en Monte Quemado hoy vamos a conocer este lugar que alberga a muchas personas del interior de la provincia que llegan hasta Tucumán para tratamientos en su mayoría oncológicos vamos a conocer una historia que nació en Santiago del Estero y que se replica no solamente aquí en Tucumán sino también en el mundo una rica historia que hoy vamos a conocer en 50 años con nuestra gente Reinaldo ¿Cómo va? ¿Buen día? ¿Cómo te va? Buen día Bueno, permiso gracias por recibirnos bienvenido gracias muchas gracias Reinaldo por recibirnos en este lugar sí bueno albergue divina misericordia divina misericordia exactamente ¿qué funciona aquí? esto es un lugar donde le damos contención a todas las personas con problemas de salud que requieren ser atendidos acá en la provincia de Tucumán y que no tienen donde estar básicamente está pensado para personas que no tienen recursos para albergarse en otro lugar y que lamentablemente si no tienen una cabida acá tendrían que estar como eran las viejas imágenes de Tucumán en la puerta de los hospitales ahora Reinaldo ¿de dónde viene esta gente? y de acuerdo a la estadística que manejamos la gran mayoría provienen de la provincia de Santiago del Esteo sobre todo la gente que viene a los trasplantes está viniendo de una gran mayoría y el servicio de oncología el servicio de oncología envía mucha gente y te diría que el 60 o el 70% de ellos provienen de la provincia de Santiago del Esteo de distintas localidades ahora Santiago del Esteo es muy grande el territorio de nuestra provincia pero hay dos lugares en Santiago del Esteo en el interior que están muy ligados a este albergue y a esta provincia de Tucumán ¿cuáles son? bueno esto es digamos fruto de los santiagueños también en alguna medida esta casa es un área más de trabajo de un proyecto social llamado PEIC el PEIC tienen una alianza estratégica de trabajo con unas monjas llamadas las hermanas de la cruz y el PEIC y la empresa que lo apoya comenzaron la alianza en la localidad de Monte Quemado hace ya 10 años es por ello que en algún momento surge la necesidad que empiecen a venir a Tucumán gente que asistían las hermanas de la cruz a las que apoyaban la gente del PEIC y viniendo acá esta casa tenía un proceso histórico por el cual no estaba pasando un muy buen momento se hace un convenio de trabajo y es así que las hermanas de la cruz y el PEIC comienzan a administrar y a regir los destinos de esta casa mediante la necesidad de los santiagueños y mediante el nacimiento de esta alianza allá en Santiago es que hoy estamos todos acá disfrutando de esta instalación y del servicio que aquí se brinda Reynaldo el PEIC es un programa que ha nacido en la provincia de Santiago del Estero en estas dos localidades Montequemado y Quimilí pero que ha expandido y se ha ramificado prácticamente por todo el mundo o países por todo el mundo el PEIC nace como una necesidad que había muy puntual en la ciudad de Montequemado se extiende a Quimilí lo que empezó siendo algo puntual se convirtió en algo bastante general y muy grande con la llegada de las hermanas de la Cruz a Tucumán se extiende a Tucumán también hoy en día al cabo de 10 años de aquel inicio en Montequemado estamos o mejor dicho el PEIC trabaja en 10 países del mundo en donde la empresa y el PEIC hacen alianzas estratégicas con distintas congregaciones ONG locales si no recuerdo mal están en Sri Lanka y en la India allá en Asia están en Sudáfrica y en Marruecos acá en África están en España están acá en América en México en Perú en Chile en Argentina en Brasil y están trabajando ahora por instalarse en Uruguay ¿sabe que cuando uno recorre nosotros estamos recorriendo muchos lugares del entero de la provincia de Santiago del Estero y conocemos historias que hasta el mismo santiagueño no las conoce y el haber trascendido las fronteras de nuestra provincia estar hoy aquí en Tucumán hace que nos sorprendamos de que toda esta historia de voluntariado de solidaridad de fe pero sobre todas las cosas de este amor que uno tiene por el prójimo haya nacido en Santiago y haya replicado en diferentes países del mundo como usted lo dice ahora la pregunta que le quiero hacer ¿qué siente usted formar parte de este proyecto tan ambicioso y que a medida que va pasando el tiempo va cristalizándose más y va ampliando sus fronteras? de repente que vos le puedas dedicar la vida a esto de ayudar al otro a mí y a todos los que estamos en esta vida del PEIC y de la Fundación Santa Ángela realmente nos llena el alma una persona que no siente algo adentro que no le vamos a dar en nombre de espiritualidad aunque lo es porque no todos lo hacen desde el punto de vista de la fe pero una persona que siente esa motivación interior esa llama que lo quema a hacer algo por el otro lisa y llanamente es una persona que Dios la puso ahí para hacer algo por ese otro que no sabe cómo salir de su situación de letarga acá vino mucha gente que en algunos casos eran muy pobres y necesitaban muchísima asistencia y en algunos casos no eran tan pobres pero también necesitaban de la solidaridad una persona que se dedica a esto tiene que tener esa llamita interior que lo empuja que lo calienta todos los días porque si no a la larga reventazo lamentablemente hay mucha gente sufriendo no importan las estadísticas si es un 1% un 20% o un 3% hay gente que sufre y cuando hay gente que sufre tiene que haber alguien que los ayude a salir de esto acá todos los que estamos junto a las hermanas de la cruz tanto en Santiago como acá en Tucumán formando esta familia que se llama Pei sentimos siempre algo que le decimos a toda la gente cuando vienen acá nosotros no lo vamos a bajar de la cruz porque no lo vamos a sanar pero ¿sabe qué queremos? aflojarle un poquito los clavos para que le duela menos y creo que eso es lo que nos motiva todos los días a andar con una especie de martillo aflojando un poco los clavos es muy duro que vos tengas en el caso de esta casa que vos tengas un problema de salud y que el médico te diga compra esto y no tengas que el doctor te diga vuelva mañana y no tengas como quedarte que la gente de repente te diga tiene que traer esto y no tengas como conseguirlo bueno acá estamos nosotros la fuerza esa en el caso particular mío la saco de la fe sin fe esto no se hace a la larga te cansas y creo que toda nuestra gente es gente de fe gente que comulga una espiritualidad cristiana que nos motiva eso pero no es no es exclusivo de los católicos esto es algo que está abierto a todos aquellos que les pica que les arde que lo que sienten todos los días que algo hay que hacer por el otro Reynaldo vamos a conocer parte de las instalaciones porque uno cuando entra aquí al albergue se sorprende con ciertas cosas de la comodidad de los servicios que se brindan y de los diferentes espacios que tienen aquellas personas que vienen aquí una de las premisas del trabajo nuestro es que vos te sientas como en casa a qué amor que no se lo puede encontrar en los grandes hoteles Reynaldo tal vez es así bueno adelante vamos a conocer esto lo que es prácticamente la cocina del albergue esto es la cocina del albergue acá se preparan los alimentos cotidianamente conexo a esto está el comedor y del otro lado del comedor tenemos un salón de usos múltiples porque acá a veces también albergamos algunas actividades sociales como este fin de semana que vienen chicos de Quimilí Monte Quemado y de Andretes Tucumán y el PEIC organiza las olimpiadas de matemáticas del área de educación no formal de estas tres casas son aproximadamente 50 chicos que bajo el pretexto de las olimpiadas de matemáticas que si hacen matemáticas las chicas se ocupan las docentes que tiene el PEIC en este tema se ocupan de que trabajen con las matemáticas al nivel de ellos pero además se encuentran comparten salen pasean conocen otra realidad y por sobre todas las cosas le damos la oportunidad de más o menos 72 horas de una sana diversión cosa que no es muy común que es un gran logro de todo esto y hay chicos que muchas veces no conocen una ciudad y de estas características son magnitudes y ustedes le dan esa posibilidad bueno vamos a ver dónde pernocta o dónde duerme el santiagueño y todo aquel que llega a este albergue divino sin misericordia porque hemos llegado más tempranito que usted porque sabemos que estamos haciendo algunos trámites y bueno nos han cedido los lugares para un poco para tomar las imágenes mira nosotros tenemos acá 50 plazas pero con camas cuchetas porque no hay tantas habitaciones cuando la persona que viene puede ocupar una cucheta la cantidad se aumenta si no le buscamos la vuelta nunca nadie se va a quedar acá sin un lugar por decir que que no tenemos este espacio y lo que también te tengo que aclarar es que este lugar es abierto a todo el mundo no tenemos ningún tipo de restricción pero el único requisito para venir acá es que te envíen los servicios sociales de los hospitales nosotros confiamos trabajamos en red con todos los servicios sociales de todos los hospitales viene gente de todo el NOA mayormente a Tucumán vienen los santiagueños porque bueno la medicina de ahí se complementa con la de acá es como que ya parece que hay un acuerdo como un convenio interprovincial hasta un cierto límite están atendidos allá y cuando hay ciertos límites por eso los casos que vienen acá siempre son casos difíciles es como que esos casos más difíciles la medicina de acá ha hecho una inversión y este los contiene a todos ellos en bueno en alta complejidad en varios temas sobre todo oncología oncología y y el tema de los trasplantes de órganos tenemos esta ala nuestro vecino es una capilla la capilla de una parroquia que es del barrio este la capilla está abocada al santo San Judas Tadeo trabajamos en red con ellos y luego tenemos un patio este patio y tenemos allá otro lugar importante ustedes están viendo la ropa tendida uno de los problemas que tenés cuando salís de tu casa es que la ropa es mucha y si tenés que estar varios días no te podés traer todo el placar entonces acá tenemos un lavadero que es público para ellos con una máquina automática que se lava y se extiende y de esa manera ellos no tienen ese inconveniente después como otra cosa linda de la casa es que cuando la pensaron el que la pensó puso un termotanque por ejemplo para cada ala entonces nunca nos falta agua caliente nadie tiene que decir quién abrió el agua y están cómodos los baños tienen no sé si querés que te lo muestre sí por favor tienen un handicap muy aceptable permíteme como tú verás ahora la higiene de todos los sectores y áreas del albergue es un trámite institucional que está supervisado por los caseros pero que nos colaboran los huéspedos los huéspedos acá podrás ver lo que es una ducha el hecho de que vos estés enfermo el hecho de que vos estés en una en una situación difícil no quiere decir que no vayas a recibir algo lindo lo otro es que esta casa trabaja absolutamente gratuita por eso el requisito de que vengas enviado por los servicios sociales las asistentes sociales de cada hospital se toman el trabajo de ver si el paciente existe y si la situación social del paciente amerita que venga esta casa por eso también es que es abierta pero tiene esa restricción de hecho acá ha venido gente que no es pobre pero que si estaba en una coyuntura cada uno de tus televidentes que piensa la siguiente situación viene el doctor y le dice señor para curar a su hijo usted tiene que ir a la garraja y quedarse 20 días en Buenos Aires y a ver que billetera aguanta 20 días en Buenos Aires curando a tu hijo seguro que ninguna o muy pocas entonces eso es lo que nosotros tardamos acá de ayudarle a que esa parte se solucione para que la salud se pueda recuperar y la vida no se te vaya en ello bueno Renaldo le queremos agradecer muchísimo el que nos haya abierto las puertas de esta casa que cuando uno entra siente cierta vibra y más hablando con usted que nos haya contado la historia y más allá de esa vibra que uno siente hay amor que eso es lo más importante yo te agradezco a vos el hecho de difundir esta obra de mostrar es lindo cuando a uno viene y lo visitan lo tienen en cuenta de esta manera quiero agradecerle también a a toda la gente que nos apoya desde Santiago que sepan los santiagueños que cuando nos mandan alguno a estudiar acá y se queda acá nos queda de vicio acá hay un grupo de gente que está vinculada a los santiagueños y que nos colaboran son santiagueños que se han quedado trabajando en Tucumán que alguna vez vinieron a estudiar y ellos se han organizado y nos están colaborando muchísimo a poder contener a sus compatriotas que alguna vez tienen que venir por acá les agradezco mucho a ellos en la persona de ustedes porque el día a día nuestro es muy difícil y si eso no está esta casa no funciona y además el hecho de la solidaridad y la compañía cuando uno tiene ganas de hacer algo si estás solo por más linda que sean tus ganas no cosechas nada en cambio si vos encontrás gente que se solidarice con más que con vos con los que vos asistís es hermoso así que muchas gracias a todos los santiagueños Reynaldo gracias porque estando parados aquí creo que esto es un pedacito de suelo santiagueño en el corazón de Tucumán y los invito a que visiten la obra esta que tiene esta parte acá pero que ustedes no se imaginan lo que es en Quimilí y en Monte Quemado y yo muchas veces los quimilenses y la gente de Monte deben saber muy bien lo que es la obra del país y de las hermanas de la cruz ahí pero creo que la mayoría de tu audiencia no deben tener ni idea del tesoro que la provincia de Santiago y que los santiagueños tienen en esos pedacitos de tierra alguna vez si pueden visítenlo porque van a ver que esto replica igual allá Reynaldo es muy amable un placer muchísimas gracias y un cariño muy grande a tu audiencia y que Dios los bendiga y que salgamos adelante en estas contingencias de la historia argentina y de la historia tucumana en particular muchísimas gracias buenas tardes chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! Y hoy estamos aquí en esta vieja casona que tiene mucha historia, pero que hoy además en la actualidad es una peña, es un lugar, digamos, de reunión de cuantos tucumanos y quienes visitamos aquí esta bella ciudad. Estamos en la Peña del Cardón, pero este lugar tiene historia. ¿Qué es el objetivo más importante que tenemos nosotros? Y pensamos en el Cardón. Esta Peña del Cardón es una casa histórica que tiene muchísima trascendencia. Esta es una casa que perteneció a los Araos. Y acá es donde participó Belgrano en una de las reuniones donde lo convencieron a Belgrano y Belgrano a presto decidió acompañar la decisión que se adoptaba en esta casa con respecto a desconocer las órdenes del gobierno de la nación y quedarse a plantear batalla. Y así fue que se dio lugar, a partir de esta casa, se dio origen a la decisión de concretar la batalla de Tucumán. Ese glorioso 24 de septiembre, bueno, que sin duda, reitero, tuvo una trascendencia tremenda para la independencia de nuestro país. Además, esta casa albergó a distintos congresales y diputados que vinieron al famoso Congreso de 1816, que dentro de muy poco vamos a... Del Bicentenario. Del Bicentenario, exactamente. Y además, en esta higuera que tenemos acá al costado, bueno, es una higuera donde descansó en su momento Facundo Quiroga. Es esa que está ahí. Es esa que está acá. O sea, si tendrá historia esa higuera. Y sigue en pie. Vos has tenido la oportunidad de recorrer gran parte, digamos, de lo que es el Cardón. Bueno, todo lo que está acá, absolutamente todo es original. Te vas a encontrar con las paredes, te vas a encontrar con los pisos, te vas a encontrar... Todo es absolutamente original. Y la restauración que le están haciendo es muy importante porque quieren embellecerla nuevamente y ponerla en óptimas condiciones. O sea, entendíamos... Además, acá hay un patio que todos los días es muy concurrido por los turistas acá que vienen a Tucumán. Y los domingos se reúnen muchísima la gente que tiene un ambiente familiar muy especial. La comida es muy buena. Son comidas criollas, tradicionales. O sea, bueno, esto encierra, aparte de la historia, digamos, todo ese ambiente que hace a sentirnos en común con muchas cosas de nuestro Santiago del Estero también, sin duda. Bueno, gracias por la recomendación. Me parece que hoy almorzamos aquí. Seguro, seguro. Daddy, bueno, le queríamos agradecer muchísimo estos minutos de su tiempo que ha tenido para con nosotros y darnos a conocer la actividad de tantos santegueños que radican aquí en esta hermosa provincia. Así que muchísimas gracias. Yo te quiero, si me permites, yo quiero agregar porque hay una cuestión muy importante. Nuestro centro de residentes santegueños tiene un impulso y un trabajo muy importante y trascendente y en gran parte nosotros se lo debemos y lo reconocemos siempre al gobierno de Santiago del Estero que nos ha apoyado siempre, de manera permanente, y nos hace posible que nosotros podamos concretar todos estos objetivos solidarios por encima de todo y con perspectiva, te reitero, de que en muy poco tiempo tengamos lo que es el... estamos trabajando en todo, que es la casa del santegueño acá en Tucumán. Muchísimas gracias. Muy amable de tu parte. Por último, le voy a poner un apito. ¿Empanadas tucumanas o santegueñas? Bueno, estas son empanadas tucumanas, pero son muy buenas empanadas tucumanas. La empanada tucumana difiere de la santegueña, pero no en muchos aspectos. Me parece que está queriendo quedar bien con los dos bandas. No, 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 pero a ver, con la salteña se difieren muchísimos ingredientes. La tucumana y la santegueña hay muy poco. Bueno, nosotros hace cuarenta y tantos años que estamos acá en Tucumán, te imaginas, venimos de comer empanadas, tenemos que seguir comiendo empanadas, también nos hemos acostumbrado y ya le hemos encontrado con un buen gusto la empanada tucumana también. Nadie, muchísimas gracias. Al contrario, no es malo. Gracias. Residente Santino en Tucumán, ¿hace cuántos años que está viviendo ya radicado aquí en esta provincia? Yo te explico. El estatuto de los residentes santegueños, creo que es una de las, quizás la única provincia del país que tiene más residentes santegueños que cualquier otra, establece que puede ser integrante los santegueños como lo es el presidente Roble Ablo o Francisco Acosta o hijos de santegueños. Y en realidad yo llevo la sangre santegueña, con mucho orgullo, porque, cortito, mi madre fue la hija menor de don Andrés Chazarreta, patriarca de folclore, y se casó con un abogado tucumano. Entonces yo vine acá y vino mi madre y yo nací acá con mi hermana, por eso tengo el orgullo, por así decirlo, de tener la sangre santegueña, mezcla de la sangre santegueña. Por eso estoy trabajando y colaborando en la parte de lo que es, esto que es Santiago, que es más que todo la cultura, ¿no? Como dice la chacarera de Horacio Banega, Santiago es tierra que canta, Santiago es pueblo que canta, ¿no? ¿Y qué se siente, Dardo, de llevar en sus venas, que corran por sus venas la sangre santegueña y ser nieto del patriarca de folclore de Don Andrés Chazarreta? Se siente mucho orgullo, mucho compromiso. Reciente comentaba antes de iniciar la entrevista, gracias a Dios ya estoy jubilado, me puedo dedicar mucho más a esto que es difundir la obra de mi abuelo desde mi punto de vista, desde mi lugar, porque dejó varios herederos, somos varios los primos, hay gente que está en Bolivia, hay gente que vive en Santiago, Buenos Aires, y bueno, yo acá en Tucumán. Pero la verdad que es un orgullo, un orgullo seguir difundiendo de algo que tiene Santiago del Estero, que es el primero, patriarca, que fue Don Andrés Chazarreta. Vamos a la actualidad. Hace muy pocos meses atrás, Santiago del Estero, la ciudad, la madre de ciudades, ha cumplido un nuevo aniversario y en ese marco se hacen muchas actividades en Santiago del Estero. Y aquí en la vecina provincia de Tucumán se ha realizado la marcha de los bombos, algo tradicional que tenemos los santigueños. ¿Cómo se vivió esa fiesta? Porque se hizo la primera aquí en Santiago. Se hizo la primera. Bueno, la verdad que fue una sorpresa para nosotros, fue una sorpresa para los tucumanos, para el propio Inde Froilán, para Tere, a quien aprovecho de esta oportunidad para mandarle un gran saludo y un agradecimiento, porque la convocatoria fue masiva, fue masiva, esperábamos, no esperábamos tanta cantidad, tanta respuesta de la gente, que justo coincidió el día sábado 25 con la fiesta, ¿no? Ellos hacen siempre un sábado antes. Pero quería comentarte que en realidad la marcha de los bombos fue la culminación de una semana de actividades que el centro organizó acá, donde arrancó el día lunes con una charla de la profesora Bravo. que era directora del Bicentenario, sobre el Quichua, hubo un taller de danza de Omar Silva, con una convocatoria espectacular para la gente de la danza, más que todo folclore contemporáneo. El jueves se presentó en el Virla, la homenaje a Andrés Chazarreta con el grupo Los Chazas, con un gran éxito, y el viernes estuvimos auspiciando la presentación del libro del Bebe Ponte, ¿no? La historia viva de la Chacarea Santegueña. Y culminamos, obviamente, con la marcha de los bombos, y continuación de la marcha de los bombos al mediodía, tuvimos una peña santegueña, al mediodía a la siesta, con presencia de la pesada santegueña, bien criollita, los hijos de Alfredo, aquí le mando un saludo, y Gustavo Chazarreta, que vino especialmente de La Plata, y estuvo tocando acá y con otros grupos locales, así que realmente hicimos un esfuerzo tremendo. Como yo dije, el lema nuestro es Santiago en el alma, Tucumán en el corazón. Y ahora rumbo al Bicentenario. Dardo, muchísimas gracias. No, por favor. Como nómades, vamos a seguir viajando por el interior de Santiago. Nos quedan muchos kilómetros por recorrer, gente por conocer, lugares por descubrir, e historias por contar. Esperamos sigan con nosotros en este viaje que comenzamos. Queremos que ustedes sean nuestros compañeros imaginarios en este camino que tiene muchos kilómetros más por transitar.